¿Qué es el termo calentador de agua? Lo mismo empezaría a calentar y lo que sucede es que nos salta el diferencial de la vivienda. Si no sabéis distinguir lo que es el diferencial del magneto térmico, aquí abajo os pongo unos links para que veáis que es cada cosa. Ya digo, nos ha saltado el diferencial, claramente es por un problema de una derivación a masa. Una derivación a masa no es nada más que el voltaje y la intensidad que nos está entrando por los dos cableados de entrada, entra por uno y saldría por el otro, dicha intensidad, pasando a través de las resistencias, pues el diferencial lo que está detectando es que la intensidad que circula por un cable, por uno de sus lados, no está retornando la misma cantidad por otro de los cables, por el segundo de los cables. Por lo tanto, parte de esa intensidad se está derivando a la carcasa metálica del termo. ¿Cómo realizaríamos las pruebas para saber qué es lo que nos está haciendo saltar? Normalmente, el 80% de los casos lo que hace saltar en un termo, el diferencial de la vivienda, son las resistencias, o las resistencias que lleven mismo. Por lo tanto, la prueba que haríamos sería, primero desconectar una de las resistencias, o mejor dicho, si queréis podéis desconectar las dos, enchufar el termo y probar, a ver si salta. Si no salta, ya sabemos que una de las dos resistencias tiene el problema, o las dos. Pues ¿qué haremos? Volveremos a desenchufar y desconectamos una de las resistencias. Quitamos sus dos cables, no dejéis uno de ellos, quitad los dos, ¿vale? Los dejamos separados, y ahora, enchufamos nuevamente. Hemos rearmado el diferencial y volvemos a enchufar el cable de alimentación. Al volver a enchufar el cable de alimentación, si vemos que el diferencial no salta, ya tenemos bastante centrado el problema de que va a ser la primera de las resistencias. Contemos con el caso de que sigue saltando el diferencial. Pues lo que haríamos sería, ya digo, desconectar, conectaríamos la primera de las resistencias, que hemos quitado, y desconectaríamos la segunda. Lo mismo de antes, sus dos cables. Desconectamos la segunda resistencia. Nuevamente, volvemos a enchufar. Vemos que el diferencial no salta, tenemos centrado el problema con la segunda resistencia. Suele ser raro que se averíen las dos al mismo tiempo, que las dos se deriven. Es un tema bastante extraño. Pero bueno, en temas de electricidad todo es posible. O sea que, ya sería cuestión de sacar las resistencias, quitar el tornillo que las sujeta, sacarlas fuera, y comprobarlas con un polímetro, si las mismas están derivadas. Estando montadas, si disponemos de un polímetro, claro que podemos comprobarlas, y podemos saber si las mismas tienen derivación o no tienen. Otro caso, si no son las resistencias lo que está generando el problema, pudiera ser por una derivación del termostato. Si fuera una derivación del termostato, con las dos resistencias desconectadas y enchufado el termo, nos volvería a saltar. Porque la varilla del termostato habría cogido humedad, tendría agua, el mismo se habría mojado. Es otro de los problemas que debemos observar. Si vemos que ha escurrido agua por algún lateral, vemos el mismo mojado, si vemos el mismo mojado, tampoco nos importa ir a buscar mucho, porque ya sabemos que internamente se habrá mojado, por lo tanto, está derivando a masa. ¿Vale? No se os ocurra nunca desconectar el cable de toma de tierra, el cable amarillo y verde, porque quitando el mismo, el termo en muchas ocasiones no deriva a masa, no salta. El cable amarillo y verde es la toma de tierra, es el cable de protección. Por lo tanto, está para salvarnos la vida. No desconectéis la misma, porque desconectándola no os va a saltar el diferencial, y con eso vais a poder funcionar. Negativo, no lo hagáis. El cable de toma de tierra siempre tiene que estar conectado. Su conexión en el enchufe siempre tiene que ser la adecuada, que será el contacto que tenemos en el lado y corresponde al terminal externo del enchufe. Los que tenemos en España y en Europa llevan el terminal externo en el lateral de toma de tierra. Ya digo, ese terminal de toma de tierra está para salvarnos la vida. No lo desconectéis. Y bueno, hasta aquí nada, unas pequeñas indicaciones. Si no fuera ya el termostato o las resistencias, pues ya es un poco andar investigando. Podría haberse mojado la lámpara neón, pero bueno, veríamos agua por muchos más sitios, etc. Este termo es de los más sencillos, es de los más simples, por lo tanto, es relativamente fácil el localizar algún problema que podamos tener en el mismo. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo.